La fase 2 corresponde a liberar lo que es el tema del autotransporte, lo que es el tema de la actividad piscícola y la función pública, que es lo más en general, lo más fuerte que se podría decir. Ahora bien, estas actividades públicas tienen que estar aprobadas los protocolos de cada una de sus entidades para que puedan empezar a realizar sus trabajos. También las entidades públicas, cada personal que tiene que llegar a su fuente de trabajo tiene que tener su acreditación emitida por su entidad de cada institución. Además está permitido el tema del uso de motocicletas y bicicletas, donde solo tiene que ir una sola persona, y la misma también tiene que aportar su acreditación para que llegue a su fuente de trabajo. El Centro de Operaciones de Emergencia informó que a partir del 15 de junio volverán algunas actividades a la ciudad de Tarija y a los municipios, como las actividades dentro de la función pública, la actividad del transporte público y la actividad piscícola en la región. El transporte interprovincial y intermunicipal que corresponde a nosotros como Gobernación del Departamento de Tarija, estamos volviendo el 22 de junio, considerando que en esta semana ya están en la etapa de capacitación y en la etapa de adecuación de los buses y minivans para que puedan trasladarse a otros municipios. Sin embargo, hay una condicionante muy importante que es, en caso de alguno de los municipios restringe o no permite el ingreso de personal a su municipio, entonces va a suspender a ese lugar el transporte. El presidente del COE en la región manifestó que se viene trabajando varios protocolos de bioseguridad con otros sectores para que puedan volver con las actividades a partir del 22 de junio, como el transporte del servicio interdepartamental y el comercio, tanto en Tarija como en el resto de las provincias. El comercio todavía, de acuerdo al decreto, es la fase 3, estaríamos hablando del 22 de junio. Están, me imagino, en una etapa de preparación también de todas sus instalaciones para que puedan brindar un buen servicio de seguridad a la población y también está, es correspondencia del gobierno municipal que ellos puedan aprobar los protocolos y liberar esta actividad económica si los ven correspondientes. Gracias.